Amigo del 1 al 9 Es de muy plebe, un gallo en cualquier gallinero Hubo penas, también glonias, no hice la navega calmado Tiene bastantes amistades en la ciudad y en los ranchos Santa María y medio mundo, hay amigos por todos lados No le gusta escupir al cielo, es por ley salir manchado Del 1 al 9 sincero, aquí hay libra para rato Le gusta aunque otro destrante, lo acusan de enamorado Resume nomás lo que tiene, no le pone tampoco le quita Buenos amigos son los cartas, bastante lejos la envidia La camisa de once varas, es para el que se la mira Y solida en la ciudad, aunque procede de rancho Como extraño me escaltitan, mi rancho que quiero tanto Un saludo pa' mi gente, que por ahí la andan rolando Lo de la tierra, la tierra, lo de la mafia ganancia Mis amistades sinceras, hoy nuevos y de la infancia Me voy, trabajo, me esperan, después vendrá la parranda No te molesta, hoy definitivamente lo de la infancia Gracias.